Yo te daría un rosado amanecer Y el oro limpio de un fresco atardecer Haría mucho más que mi cronos de coral Pero solo tengo amor y solo eso será el amor Tengo amor Tengo amor Por tu amor, por tu amor Hasta el cielo subiré Por tu amor, por tu amor Una estrella cortaré Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Daría del día su tibia claridad Por tu amor Y de la noche su velo de humedad Por tu amor Daría mucho más que todo el inmenso mar Pero solo tengo amor Y solo eso te daré Por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor Por tu amor, por tu amor Hasta el cielo subiré Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor Por tu amor